Este polinomio pertenece a los polinomios con coeficientes enteros pero además con coeficientes obviamente reales y tiene una raíz que es compleja por lo tanto la conjugada de esta también es compleja esa era una de las propiedades fundamentales que se explican al principio entonces yo sé que x2 igual a menos y es raíz si quiero estar seguro puedo probar que p de menos y meto menos y acá me da c eso se lo dejo para ustedes, yo sé que da por lo tanto tiene que haber cuando yo factoree esto en complejos tiene que haber dos factores, uno con esta raíz y otro con esta dentro de ese factoreo, o sea que mi p de x va a ser igual a un polinomio q de x por x menos menos y que sería menos esta por x menos la otra si yo encuentro este polinomio voy a poder analizar esto de manera más sencilla que todo el polinomio grande entonces voy a buscar esto q de x por x menos x más y por x menos y podría hacer con Ruffini la división de este polinomio por esto y lo que me queda dividirlo por este otro se los dejo a ustedes con Ruffini seguir este paso con la regla de Ruffini dividir por x más y y luego por x menos y es trabajoso porque me aparecen coeficientes complejos tengo que estar con mucho cuidado la otra cosa que yo puedo hacer es multiplicar esto me queda x por x x cuadrado x por menos y menos x y este por este más y x menos y cuadrado o sea que me queda x cuadrado esto se cancela y cuadrado es menos uno menos menos uno es más uno ver de dividir este polinomio p de x por esto para encontrar q de x no voy a usar Ruffini porque Ruffini solo sirve para la forma x más o x menos algo más o menos acá tengo x cuadrado más uno entonces voy a hacer la cuenta de división tradicional x a la cuarta menos x al cubo menos nueve x cuadrado menos x menos diez dividido x cuadrado más cero x más uno y de esa manera lo que me queda acá va a ser este q de x ¿qué tengo que poner acá? que multiplicado por esto me de esto x cuadrado entonces tengo x cuadrado por x cuadrado x a la cuarta más cero x al cubo esto por esto es x al cubo pero me da cero y esto por esto me queda más x cuadrado resto cancelo ahí y tengo menos x cubo menos cero es menos x cubo menos nueve menos uno son menos diez x cuadrado bajo estos dos para que no se me pierda y ahora voy a poner acá menos x que multiplicado por x cuadrado me da x cubo menos x por x cuadrado menos x cubo más cero x cuadrado menos x ahora resto y que me queda esto se va con esto tengo menos diez x cuadrado menos x menos menos x más cero x menos diez o sea que acá tendría que poner simplemente menos diez y ya se acaba la cuenta diez por x cuadrado perdón menos diez por x cuadrado menos diez x cuadrado diez por cero cero x diez por menos uno menos diez si resto se me cancela todo y me queda resto cero por lo tanto por ese algoritmo de la división yo digo que p de x es igual a este polinomio x cuadrado menos x menos diez por x más y por x menos y o lo que había puesto acá yo esto que era equivalente a estos dos cualquiera de las dos muy bien me falta resolver esto lo voy a hacer con la ecuación la fórmula resolvente ¿si? voy a plantear que todo esto sea igual a cero entonces x cuadrado menos x menos diez igual a cero me va a dar dos raíces que me hacen falta x dos perdón x tres cuatro será menos b o sea más uno más menos b al cuadrado es uno menos cuatro por a que es uno por menos diez por uno por menos diez todo sobre dos cuadrado x tres cuatro es igual uno más menos cuarenta más uno cuarenta y uno lo dejo así sobre dos x tres es uno más raíz de cuarenta y uno sobre dos y x cuatro es uno menos raíz de cuarenta y uno sobre dos ahí tengo las raíces si las otras ya las había planteado por acá si en este momento y otra era un dato ya están las cuatro raíces de un polinomio del lado cuatro me falta expresarlo factoreado muy bien en complejos me queda que p de x es igual a hay algún coeficiente acá distinto de uno no es uno uno por x menos esta vamos a empezar uno menos raíz de cuarenta y uno sobre dos por x menos uno más la raíz de cuarenta y uno todo sobre dos por dijimos en complejos x menos y esta raíz por x más y o sea x menos menos y que es ahí está factoreado en complejos y en reales p de x es estos dos y esto los tengo que multiplicar entre sí entre sí para obtener esto ¿si? directamente ya lo habíamos hecho así que lo ponemos así ahí está la solución del ejercicio las raíces y el polinomio factoreado de esas dos maneras y el polinomio y el polinomio